Levantar un conflicto que estaba teniendo mucha repercusión en la opinión pública, el de Conaprole, por la importancia de la empresa, por lo que mueve Conaprole en su producción y en su aspecto social y económico, cada vez que hay conflicto es importante. Ayer se anunció un preacuerdo para hablar de este tema. Vamos a tener dos entrevistas, por un lado al sindicato, por el otro lado a la Asociación de Productores de Leche. Le damos la bienvenida al Secretario General del Sindicato de Conaprole, Luis Boichea. Bienvenido. Gracias, un gusto. Cuando fijamos la entrevista era para explicar el conflicto, pero tenemos ahora que explicar el conflicto y que explicar la solución. Así que la primera pregunta viene con ese doble cometido. Expliquemos por qué se desató el conflicto y cómo se llega a la solución que se llegó. Bien, el conflicto se origina en un sector de UHT Rodríguez, que es un sector que el año pasado la empresa comunicó una serie de transformaciones que estaban dispuestas, que se empezaron a operar y que en enero de este año ya el equipamiento nuevo estaba pronto, pero había que ponerlo a punto, formar y capacitar a los trabajadores. Es la planta que hay en Villa Rodríguez. La planta Villa Rodríguez, el sector de UHT, que es, para que la ciudadanía tenga claro, es la que hace la caja de alitro de leche. Larga vida, ya sea con Aprole, Blanca Nube o alguna otra marca blanca que también en el mercado aparece para las grandes cadenas. Y bueno, era un equipamiento nuevo, de última tecnología, naturalmente. Pasaba con Aprole tener dos envasadoras de UHT de 6.000 litros horas cada uno a una de 15.000 litros horas, pero que es un robot, es una máquina inmensa, ¿no? Y que tiene muchos puntos críticos a la hora de todo el proceso que tiene que ser controlado. Y bueno, nosotros tenemos 32 trabajadores que estaban en UHT y la empresa, con esta tecnología, pretendía, además de mejorar la gestión, también tener una reducción en cuanto a los costos. Durante los meses de enero, febrero y marzo, tres meses, tuvo que funcionar el sector anterior para mantener lo que eran los sectores de producción y la máquina nueva para ponerla a punto, para formarse y capacitarse con los mismos proveedores. Inclusive ahí hubo muchas horas extra que tuvieron que hacer los trabajadores para que justamente pudieran funcionar ambos sectores sin afectar a la empresa. Ya el 31 de marzo, la empresa Tetra, que es la que provee la tecnología, dijo hasta acá, te llegamos nosotros, entregamos la máquina, van a seguir acompañando el proceso, pero ahora ya no tenemos más nada que hacer porque está todo en orden, funciona todo bien. Y ahí empieza la etapa de negociación de cómo va a funcionar, cuál va a ser el padrón, cuál es el destino de trabajo de los trabajadores. Con Aprol en principio iba a mantener el mismo esquema. El sector anterior trabajaba lo que se llama turno y medio más medio turno lavado, empezando a producir a las 5 y terminando a las 17 y hasta las 21 con el lavado. Con esta máquina que además produce 15.000 litros horas, las otras producían 6.000 litros horas cada uno, o sea, 12.000 litros hora aumentaba o mejoraba la producción por hora y por otro lado quería producir más porque pretende generar un mayor estocamiento y además lograr mercado de exportación como años atrás. Cuando Conaprule compró esta máquina era para la exportación porque no se consumía en nuestro país casi leche larga vida por los costos que tenía comparado a la otra. Estas brechas se han ido acortando ahora y hay mucho más consumo de leche en caja acá. Entonces, bueno, Conaprule pretendía las dos cosas, el mercado interno y exportar. Y ahí empezamos con la discusión del padrón y ahí es donde se dan las diferencias. El Ministerio interviene, hace una propuesta para que se pueda funcionar en la semana del 10 como pretendía la empresa y en la semana del 17 como pretendíamos nosotros porque estamos todos en un proceso de cuál es la cantidad de gente en cada uno de los puntos y puestos de trabajo. Y bueno, la empresa rechazó eso el miércoles de turismo. En esa semana se trabajó como se venía trabajando. La semana del 10 también hasta que el día 14 con Apro le anuncia que el 17 de abril en forma intempestiva iban a funcionar con el padrón dispuesto con la empresa modificando los horarios, creando un turno más y bueno, además con una exigencia mayor a quienes quedan trabajando ahí. Y el resto de los que no quedaban trabajando ahí, 8 o 9 personas, pero alguno había de licencia, los iba a ubicar en otros lugares de la planta que no es su trabajo habitual, mientras aparentemente seguíamos discutiendo porque el tema estaba planteado en el ministerio. Inclusive hay una reunión en el día de ayer prevista ante este problema. El tema, a ver si entendí bien, ¿era el día que empezaba a funcionar la nueva planta? No, la envasadora está desde enero en prueba, pero empezaba a funcionar y empezó el 3 de abril solo con los trabajadores con Apro le. Con seguimiento de la teta, pero solo. Ya estaba entregada. Esa edad veníamos funcionando del 3 de abril durante dos semanas con un padrón que era el mismo que había anteriormente, sin modificarse. La empresa quería modificar esto y además agregar un turno más. Producir desde las 5 de la mañana hasta las 23 envasando y desde 23 a 5 de la mañana lo que es el lavado y el levantamiento para el otro día de los equipos. Y ahí es donde nosotros dijimos, si tenemos un ámbito, si venimos discutiendo, si hay una reunión el jueves, cuál es el apuro, la urgencia de implementar a partir del lunes. Y tanto que se habló de las cláusulas de prevención del conflicto, ustedes recordarán el año pasado por el tema de los consejos salarios. Porque ustedes llevaron una cláusula de paz. De paz, no lo aplicaron la empresa en este momento. Tanto que peleó con esa cláusula, porque si hubiera planteado la cláusula de prevención del conflicto, nosotros levantamos la medida, pero ellos tendrían que haber funcionado desde el lunes hasta el día de ayer con la misma dotación, sin no ver cómo lo venía haciendo. La cláusula de prevención del conflicto, ¿qué era lo que estipulaba? Estipulaba que cuando una parte lo pedía, podía haber planteado la empresa, no se debe innovar, se debe seguir funcionando como se está y se abre un ámbito de negociación. Que además sería bipartito, no, bipartito, fitil, silu, la cámara con la federación. Y nosotros este tema, en acuerdo con la empresa y con acuerdo del ministerio, ya lo teníamos en el ministerio sin hablar de las cláusulas de prevención del conflicto. No llegábamos a acuerdo a nivel interno de Conaprole y del sindicato y resolvimos llevarlo al ministerio para que ayudara. El propio ministerio nos dijo, estamos dispuestos a este ámbito, recuerden que este ámbito no es de la prevención del conflicto, porque si fuera de prevención del conflicto hay que haber un ámbito previo, que es bipartita, fitil, silu. Se podía haber innovado, planteado ahora, se tendrían que haber dejado las medidas sin efecto, se tendrían que haber empezado a reunir la bipartita de fitil y silu y no estaríamos en el lío que tuvimos desde el domingo en la noche. Porque los trabajadores del sector, y acá hay que tener en cuenta, acá no se está hablando si hay afectación o no de trabajo, porque si ya no pierdan el trabajo. Sí, pero primero, la forma de que se va a trabajar, la exigencia, eso se tiene que discutir, porque si sobrepasa las capacidades que tiene una persona de atender una tarea, el estrés, eso todo afecta. O sea que nosotros, cuando hablamos de discutir condiciones de trabajo, tiene que haberlo en todo el entorno. ¿Qué es la capacidad que tengo yo de atender los procesos para que sean bien? Porque si hay pérdidas o perjuicios, o si la producción no sale bien, además de ser responsable del maquinista, también hay una consecuencia. El consumidor, si la caja no sale bien sellada, hoy hay, esta máquina tiene seis bocas de producción, la otra era una boca, y cada media hora hay que controlar los cuatro sellados que tiene la caja, hoy hay 24 sellados que controlar, si no sale bien, eso sale mal sellado, se contamina, y uno cuando va a consumir, ve la leche que no está bien. Entonces, eso hay que hacerlo, controlarlo, y corregirlo, porque puede pasar. Estamos hablando que son procesos muy sensibles, porque de ahí depende la calidad y, digamos, la inocuidad del producto, ¿no? Goichea, yo escuché una entrevista al director de Conapro, Daniel Laborde, creo, en Radio Carve, donde decía, bueno, la gente que, el total de gente que trabaja en Villa Rodríguez se mantiene. Los que estaban haciendo leche larga vida, algunos se mantienen, fueron capacitados, y los que no, porque la máquina necesita menos gente, como usted explicaba, pasan a otras secciones en Villa Rodríguez, con el mismo horario, con el mismo sueldo, y entonces decía, hay una irracionalidad del sindicato de Conapro en ir al paro cuando todo, cuando se mantiene salario, cantidad de trabajo. Contado así parece muy fácil. Por eso le pregunto, porque eso fue lo que dijo. Pero reiteramos, primero que los trabajadores que quedan en el sector, pasar de dos turnos a tres, quiere decir que había un tercer turno, y quiere decir que iba a haber mucho menos gente. Hoy tenemos 32 trabajadores y en cada turno había 15, 16 personas, en dos turnos, y ahora pretendían trabajar en tres turnos con un promedio de 7 a 8 personas por turno. ¿Eso qué quiere decir? Que algunos cambian de horario, digamos. No, además de cambiar de horario es un tema menor. El tema es que menos personas tienen que estar controlando mucho más procesos. Y la exigencia en el trabajo, en hacer la tarea, porque eso es una cuestión acumulativa. Uno puede atender determinados procesos, si no después hay toda una estresa, hay una fatiga, hay un montón de cosas. Pero supongo que la máquina no permite. No, no, los procesos son, hay procesos que son automatizados, pero hay muchos procesos que son de participación humana. Además del tema de la exigencia, porque reitero, si una máquina hoy yo controlaba que envasaba 6.000 litros hora y ahora paso a controlar una que envasa 15.000 litros hora, con un riesgo mayor, todo eso se tiene que discutir. Más, hay un convenio firmado en los consejos salarios que dice, cuando hay innovación tecnológica, las empresas deben, y cuando impactan el padrón, debe comunicarse, debe manifestarse, y las partes deben tratar de reunirse para llegar a acuerdos. Ya está previsto en los laudos esto mismo porque las tecnologías van a seguir creciendo. Nosotros no cuestionamos la tecnología y no cuestionamos que va a tener o no un impacto. si en el planteo nuestro en tres turnos manteníamos la misma cantidad de gente, aunque en un puesto menos estábamos admitiendo con la propuesta del sindicato, estamos aceptando que iba a haber un cambio, íbamos a hacer menos en cada turno. Entonces, acá el tema era cómo se aplicaba esto y además cuál es el mecanismo, teniendo ámbitos para discutirlo, ya cuando es un tema de imposición, lo haces o no lo haces y si no cumplís con esto, nos querían poner de paro, como que todavía disponían los paros a la empresa. Nosotros dijimos vamos, nos presentamos si no quieren darnos el trabajo que venimos haciendo estamos a la orden. Tuvieron cuatro días los trabajadores a la orden hasta el jueves que ayer se acordó. A partir de hoy no están trabajando pero sí cobrando con acuerdos que hicimos de distintas fórmulas hasta el día jueves y vamos a intentar de negociar esto. ¿Qué es lo que hicimos? O sea, no es un tema de los trabajadores de este sector en muchos momentos cuando no había trabajo pasaban a trabajar a otras áreas del Rodríguez. Nunca fue esa la cuestión. Acá el fondo del asunto era la forma y el procedimiento y la imposición de la empresa queriendo que menos trabajadores se quedaran en el sector atendiendo una variedad de tareas de trabajo de exigencia cuando nosotros queremos hacer la tarea en forma correcta adecuada y que la exigencia sea la capacidad que podamos desarrollar. Ahora, los riesgos que usted plantea por ejemplo esto de que si los procesos no se hacen de manera adecuada pueden tener hasta una afectación de la leche son riesgos que ustedes no quieren correr pero que tampoco querría correr la empresa. Imaginamos lo que le dijimos si nosotros ponemos a trabajar compañeros con menos posibilidades y la máquina se detiene más tiempo porque no si no podés atender los procesos si no podés atender los sellados si no podés cargar la bobina a la máquina porque tenés haciendo separa la máquina separa la máquina se envasa menos entonces el rendimiento no va a ser 15.000 litros hora ¿no? Sin contar reitero que hay procedimientos que si no se hacen uno cuando tiene que corregir algo si no está sellando bien esas cajas se desechan y cuanto más tiempo pasen a corregir se pierde más. Pero todas esas cuentas que ustedes sacan seguramente las saca también la empresa porque si le afecta la productividad de la empresa la empresa es la principal preocupada porque pensamos que debería ser así por algo hace la inversión justamente para ampliar la conversación ¿no? Pensamos que debería ser así muchas veces la sorpresa nuestra es que cuando vamos a la práctica hay mucha pérdida de producto que después siempre hay mecanismo de justificación Pero suena raro que parte de la argumentación de ustedes sea que le quieren cuidar la productividad de la empresa y que la empresa no pierda producto Primero que nosotros lo que cuidamos en primer lugar es la salud de los trabajadores o sea que todos sabemos que hay una capacidad probable que uno pueda atender determinados procesos si no ya después el estrés constante permanente una tarea que se hace en forma exigente mayor eso es lo primero porque muchos parece que dicen que estar controlando un equipo una máquina hacer un montón de procesos en la gente eso pega porque uno quiere hacer la tarea bien y no tener problemas Segundo además está el problema la calidad del producto y el riesgo un producto que no sale con todos los controles o no tenemos la capacidad de hacer todos los controles y puede salir puede tener una afectación capaz que en este caso no dé riesgo a la salud de la gente pero sí de la calidad del producto y entonces también eso a nosotros no nos interesa que sea así Y tercero Pero la empresa tampoco y yo creo que no la empresa es la primera que debería estar preocupada por eso además de nosotros que también lo hacemos y tercero que tiene que ver en las condiciones que nosotros los trabajadores todos los que queden o no queden vamos a desempeñar después la tarea porque también a dónde van a ir es un proceso es como que mañana digamos acá en vez de en el programa en vez de haber cuatro van a haber tres y no va a haber afectación porque vamos a poner a otro trabajador pero en dónde en qué tarea en qué actividad tiene relación o decir bueno no te pongo en el vestuario después que tuviste 20, 30 años formándote que tenés una especialización entonces porque son trabajadores que están en áreas especializadas que se formaron y todos todas las empresas pasaban a hacer dulce dulce de leche no, pasaban a hacer tareas generales que son las que hacen los zafrales que son las tareas de fin de línea son tareas de ordenamiento de limpieza de que bueno no, ninguna tareas para nosotros son indignas ni hay que hablar pero también de alguna forma la persona que tiene una formación una capacitación no la quiere perder y quiere mantener y seguir poder crecer dentro de la empresa pero el tema fue la forma acá no era nosotros venimos de negociar en enero el cierre de Mercedes que está sin actividad con gente en el seguro paro con gente de Mercedes que está trabajando en Rodríguez que se instaló ahí en acuerdo compañeros de planta 11 Ricón del Pino que cerró la planta y están trabajando en Rodríguez en el CIN que vienen en un vehículo todo en acuerdo con la empresa o sea que no es la cuestión de acuerdos hemos hecho un montón acá lo que nos lo que fue algo que no entendimos es la forma en la cual la imposición se pretendió hacer en este sector que durante enero febrero y marzo y tenemos los registros y se los podemos alcanzar hizo un montón de horas el conjunto de los trabajadores para garantizar la producción la puesta en cuenta en la nueva máquina y la formación y capacitación de ellos porque todo eso se hace con horas no hay que capacitarse en el propio lugar la máquina nueva cada trabajador le llevó por lo menos un mes a aprender porque era muy distinta a la otra cada uno de los nueve maquinistas que no se pueden hacer simultáneos porque tenemos que atender la producción si no se desabastecía entonces todo eso la gente no entiende hice todo un esfuerzo tuve durante tres meses haciendo horas extras cuando el tema de las horas extras es una cuestión excepcional lo dice la propia ley debería ser en situaciones especiales lo hicieron los trabajadores y después en abril esta es la decisión de la empresa eso fue lo que creo que ahora el espacio que se abrió el ministerio fue claro es tratar de sacar esto arriba de la mesa y llegar a un avance en la forma de trabajo que nosotros estamos dispuestos a discutir y seguramente el resultado final no sea el mismo por lo menos no sé si el mismo número pero va a haber al haber un turno más va a haber menos gente en cada turno y eso lo tenemos asumido y lo que queremos discutir racionalmente con la empresa y no de esta forma impuesta que se pretendía la orden decía también el otro día que había riesgo durante el paro de que hubiera perdido leche que se tuviera que tirar la leche eso finalmente sucedió no nosotros desmentimos toda información que se ha y ha salido en algún caso alguna imagen que no sabemos de dónde porque parece sale la imagen pero nadie nadie dice fui yo a ver qué productor tiró evidentemente leche más hay mecanismo nos pueden denunciar tenemos personería jurídica en nuestro sindicato si quiere hacer una demanda lo hizo la asociación nacional de productores de leche hace como tres años en un conflicto diciendo que habíamos perdido nosotros algún producto cosa que no fue real se demostró y la propia justicia archivó el caso la asociación nacional de productores de leche nos demandó al sindicato con la problema lo podría hacer porque hay mecanismos legales no hay más hoy la realidad de la leche a nivel de los productores es que hay una logística que es muy compleja porque hay productores que se le va un día a recibir la leche y juntan dos ordeñes hay otros que se le va día por medio juntan tres ordeñes o cuatro porque tienen capacidad de frío y las cisternas la empresa trata de ubicarlas con la mayor capacidad posible entonces se están recibiendo 3.600.000 litros de leche cuando con Aprole en primavera y verano puede recibir hasta 6 millones de litros de leche o sea sería ilógico tenemos dos plantas paradas Mercedes y Florida porque se paró planta 11 y el suero se está secando en la torre de leche Florida la planta Florida tiene 1.200.000 de capacidad ociosa vacía en los hilos para recibir leche y 800.000 litros que podría secar ahora va a empezar en mayo a secar porque la leche creció más de lo que pretendió con Aprole ¿no? podría haber habilitado Florida y recibir leche entonces hubo una presión si hubo retraso somos conscientes en la recolección a los tampos y eso implica también que eventualmente tengan que tirar no porque debería haber por lo menos 12 horas de retraso para decir que se juntara el otro ordeño y ahí la capacidad estuviera o sea hay productores que tienen dos ordeños y el tercero ya no lo pueden poner si no lo va a buscar la leche hay otros que tienen tres ordeños en esta época hasta tres ordeños y van al chofer ¿ustedes tomaron en cuenta de todo eso? todo porque tenemos el sindicato de la recolección organizado trabaja continuamente con nosotros son los que conocen y van a los tambos más la relación del chofer con el tambo el tambero es tal que si hay un problema al tambero lo llaman muchas veces y va todos los días y él mismo entra sin estar el tambero al tambo se descarga hay una relación entonces ningún tambero quiere tirar leche porque hay hay una idiosincrasia en los tambos los tamberos que la respetamos y es muy bien le cuesta la producción le cuesta hace el mayor esfuerzo si no le llega el camión no la está llamando a logística de la leche con a prole hay un mecanismo un protocolo cuando hay problemas a veces que puede haber que hay lluvias y no se puede llegar al tambo hay mecanismo cuando hay roturas de equipos en los tambos que no tienen corriente hay mecanismo de llamada y de atención inmediata hay cisternas ociosas en las empresas o sea nadie podría no se derramó ningún tanque de leche que eso fue lo que derramarse se puede derramar porque la denuncia del vicepresidente era que se habían derramado nosotros no conocemos que haya habido ninguno en primavera se pueden dar derrames a veces por el hecho de que también cuando se va ordeñando la leche genera espuma y de repente la capacidad se desborda aunque el tanque tenía capacidad pero el productor tiene otros mecanismos que históricamente utiliza si el tanque ya sabe que no va a poder llegar a desordeñe tiene tanques que no son de frío adicionales tiene tarros y llena nunca tira la leche y sabe y ahí en ese caso se va inmediatamente porque esa leche no tiene la misma protección no nos olvidemos que antes la leche no estaba en tanque de frío se ordeñaba iban tanques sin protección y se levantaban en la ruta hoy los productores si mañana por alguna razón hay un lugar donde no se puede acceder ¿por qué? porque hubo una inundación el productor ordeña y no tira la leche porque la cuida entonces nosotros descartamos que hubiera y además decimos si hubiera habido hay un protocolo que se tenía que haber aplicado pero bueno en la regla de esto todos sabemos cómo es nosotros con los productores tenemos sí a veces dificultades pero con las gremiales discutimos pero siempre hemos tenido un principio hemos dicho el recibimiento de toda la leche a los productores es una garantía que siempre hemos mantenido como también procesar la leche porque hay que ingresarla procesarla para tener espacio y también el abasto a la población de leche fresca esos son principios definidos Goiche ¿y por qué son tan recurrentes los conflictos en Conaprole? Bueno es un tema que tengo 46 años en Conaprole 30 y algo años de 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 sindicato de de ser responsable en el sindicato e inclusive muchos años ya casi 30 años como secretario general y es difícil ¿no? es es una empresa que hemos tenido tenemos capaz que cientos de convenios debe ser capaz que los sindicatos y empresas que más convenios tenemos regulamos todo hasta yo que sé la forma de reunirnos pero después se nos escapa pero tampoco nunca se dice que hay en el cabo de todos los días ¿no? cientos de problemas que se solucionan que la empresa recurre que los supervisores que los capataces ¿a quién? a los sindicatos porque la gente muchas veces tenemos que hablar para que aceda a planteo según el nuevo orden es por la irracionalidad del sindicato bueno y si si nos quieren desculpar a nosotros de todos los problemas que hay yo lo que diría y tengo acá un registro que capaz que se podría ver que desde el año 93 a la fecha tenemos 18 esta página 18 gerentes de recursos humanos con la problema ¿qué relación puede tener un sindicato cuando hay 18 gerentes de recursos humanos algunos que duraron tres meses ¿es un problema del sindicato o hay un problema de gestión en el área de recursos humanos en la empresa? o sea cada dos años si tenemos a veces sindicatos que ustedes han mencionado que es muy rotativo y es difícil relacionarse un sindicato que tiene yo tengo ya reitero desde el año 88 que soy dirigente sindical desde el año 90 secretario general del sindicato con APROLE cada dos años tenemos elecciones participa el 80% de los trabajadores en forma secreta y nos ha ratificado durante en forma permanente ¿esa no es la lista de todas sus víctimas? no sé pero diría diría que parecería difícil con gerentes que nos presenten en los tres meses no renuncian a la empresa muchos nos dicen porque las decisiones que toman a veces gente de arriba en cómo llevar las relaciones de trabajo no son las más correctas ese es un problema hoy tenemos un gerente de recursos humanos tuvo a Céfalo el cargo durante varios meses que está desde el 1 de diciembre del 2021 una persona que acá la empresa buscó a alguien dentro de la empresa que ya tenía 20 años los otros venían de afuera y por distintas razones ¿ya ha mejorado la relación laboral? y tenemos yo creo que las relaciones son permanente constantes y tenemos va a haber en las relaciones de trabajo va a haber situaciones que lo que tenemos mecanismo para prevenirla acá la empresa podía haberlo utilizado y no se hizo y después dijimos porque se podría haber abierto la planta 7 Florida hay retrasos al día de hoy porque la capacidad de la planta 8 Rodríguez que es la única que quedó para secar leche sumado que tenemos el CIN que trabaja 400, 500 mil litros de leche para el mercado interno y San Ramón que es quesería exclusivamente no da hoy con los volúmenes de leche estamos al tope entonces a pesar de que no hay medida en Rodríguez desde el martes en la noche sigue habiendo retraso para eso hemos pedido ahora van a abrir la planta Florida pero para abrir la planta Florida le falta varios días para destrancar lo que es esta situación ¿se nos fue el tiempo? esperemos que la negociación que se abrió ahora tenga buen resultado nosotros apostamos a la negociación y vamos a ir siempre abierto y dispuesto a tratar de llegar a acuerdo porque entendemos que es parte necesaria de la convivencia en las relaciones del trabajo muchas gracias por haber venido gracias ahora vamos a hacer un corte al regreso vamos a estar mirando otro enfoque sobre el tema